Entonces estamos aquí en el jueguito del recuerdo, estoy con una cara de felicidad porque me han matado un millón de veces con Ninja Comando Y no es grato, pero bueno, aquí estamos en el juego del recuerdo para terminar Ninja Comando nivel 3 y 4 Como se lo había prometido, este sería el episodio 2, ya vimos el episodio 1 donde vimos el nivel 1 y 2, ahora nivel 3 y 4 Ah, pero antes miren Puedo llegar a esa plataforma, ¿qué opinan? Ya, vamos por el juego del recuerdo entonces Ya, entonces aquí está un Ninja Comando con padres, vamos corriendo y aquí lo primero que va a salir acá es un mono Lo que tenemos que hacer es saltar, llegamos acá a la punta de la plataforma, saltamos Llegamos acá, aquí va a salir un Ninja que lo vamos a tener que matar, que es ese Nos vamos a parar en esta plataforma acá, vais a parar de nuevo, vamos a saltar, ese Ninja no nos va a hacer nada Así que llegamos acá a la orilla de acá y saltamos Seguimos saltando, aquí a veces salta un Ninja, a veces no, acá también pasa lo mismo, ahí subió Nos dejamos caer rápidamente, saltamos, saltamos compadre, vamos muy bien Ya, acá saltamos Podemos esperar que salgan más Ninja acá, para que el agua se llene de Ninja Entonces corremos, a ver Ya Ese Ninja me cagó toda la onda Porque ese Ninja se solidifica Mira ese otro guan llegó muy lejos Pero lo bueno es que a veces sale un Ninja que dispara, no salió Entonces nos vamos a ir por arriba porque ese guan va a bajar Y vamos a poder seguir avanzando Es que me dolió la garganta Aquí aparece un guan que dispara a veces, que ese Que lo vamos a tener que esquivar ahora Hábil Ninja Y acá también tenemos que saltar porque sale ese guan Ya, entonces vamos piola, vamos muy bien Vamos como todo un Ninja Un Ninja de sangre, estamos en el nivel rojo Soy un Ninja Blood Siempre por abajo aquí, se tienen que dejar caer siempre por abajo Y aparece ese Ninja que dispara Y va a salir otro más que su amigo Entonces, un disparo, dos disparos Saltamos y avanzamos Ya Seguimos avanzando, aquí sale un guan que dispara también Lo matamos Ya A este guan lo esquivamos y va a salir otro guan de allá Que lo vamos a saltar ahí Ya Y de aquí en adelante el juego se convertirá en solamente saltar siempre Siempre saltar y te va a ir por arriba Y no te va a pasar nada En esta parte igual te va a dar miedo Pero en las puertas saltan nomás compadre ¿Cachai? Aquí este guan puede que aparezca un guan corriendo para allá Pero sale para el otro lado A disparar no va a pasar nada Las puertas disparan nomás Aquí ese guan baja Así que tranquilo Ya Y siempre por arriba Siempre por arriba No va a pasar nada No se preocupen Y aquí ya llegando a esta zona Pueden estar tranquilos porque ya pasaron al nivel 3 Aquí salen dos ninjas Uno que está secado y otro más Nivel 3 superado Vamos por el nivel 4 Ya Aquí Ah miren esta guan ¿Cachai? Puedo llegar allí Ya Tienen que saltar No tienen que partir corriendo porque se pueden caer Los guan apurones corren y se caen Nivel 4 Entonces Yo les voy a decir algo acá Aquí hay una técnica Porque el nivel 4 se pone muy brígido Y la única técnica Para poder pasar esta guan Es correr rápidamente detrás de un ninja Ya van a cachar por qué Aquí se van por arriba porque no les va a pasar nada Y saltan acá Pero en esta parte Tienen que apurarse lo más que puedan Y saltar nomás acá Saltar Y pillar a ese ninja Y ese guan va a saltar Matan a ese Vuelven a saltar Y saltan Y no les va a pasar nada ¿Cachai? Esa es la técnica compadre La técnica de ninja del juego del recuerdo ¿Cachai? De aquí se van por aquí y por abajo Y no les va a pasar absolutamente nada ¿Ya? A ver Ya A ver ¿Qué les quiero contar? Lo que pasa Es que más adelante Los que han jugado ninja comando Se van a dar cuenta Que cuando aparecen esos monos con metralleta ¿Ya? Si yo los esquivaba O avanzaba muy rápido Quedaba una bala Flotando en el aire Cuando la pantalla avanzaba Que no la disparaba nadie En este caso Me ha pasado varias veces en este nivel ¿Cachai? Y me tiene quemado Porque me ha matado muchas veces Porque es un error del juego Zeppelin Games Se me mataron un Tony Entonces Si me llegan a matar Me matan po' ¿Cachai? Pero vamos a tratar de que no pase esa hueá ¿Cachai? Pero yo les voy a mostrar Donde pasa esa cuestión Ahora no sé cómo evitar esa hueá Ya bueno Aquí corren y saltan nomás Siguen corriendo Aquí arriba disparar un hueón Saltamos antes Para que no nos lleguen las balas Y corremos Y esta es la parte satánica Compadre Ese hueón que está ahí Ya No sé No sé qué hacer acá ¿Cachai? Porque Esos hueones me caen Toda la onda ¿Cachai? Esos hueones tienen que perder el juego Mira, mira Ya Hay cuatro hueones Ya Voy a tratar de ¿Cachai? Quedó la bala ¿Escuchen ese sonido? La bala imaginaria que está ahí Mira Ahí está la hueá Se echó a perder el juego ¿Cachai? Ya Poder ninja no más Puta Aquí no sé qué hacer Porque hueón Estoy cagado A ver Tengo que echar el momento Justo cuando ¿Cuándo puedo saltar acá? A ver Si salto cuando la bala dispara Va a volver a disparar Entonces tiene que ser No cuando dispare Sino que cuando ya se fue Ya Ya Ese error de mierda Claro Ya cacharon cuando la bala se fue Es como el spacing buyer Tengo que hacerlo antes de que De que la hueá esté en su lugar Ya Para poder evitar ese error Para poder detener ese maldito error Aquí sale un hueón que dispara Y lo matan Y aquí subo un hueón Y aquí la hueá se transforma en puro correr Siempre correr Correr No le tengan miedo a los monos Porque los monos Van a mirar primero para el lado izquierdo Y después para el lado derecho Y ahí van a disparar Primero izquierdo Después derecho No Y ahí saltan No Ya Se dan tranquilos por arriba No vamos tan mal Cachai Hasta evitamos el error Lado izquierdo Después derecho Ya Tenemos que ir tranquilamente Relax Relax Y aquí rajado Corriendo para abajo Lado izquierdo Después derecho Saltamos Ya Bueno Y ahí aparecen varios ninjas Que afortunadamente lo escriben Y aquí Pasaríamos ya Nivel 4 completado Pasaríamos al nivel 5 Y eso sería Nivel 3 y 4 De ninja comando Yo sé que es satánica la hueá Yo sé que es súper difícil la cuestión Pero por eso lo he estado haciendo Como nivel por nivel Porque ¿Sabes qué? No me quiero estresar Compadre He terminado estresado en este juego Por ese tipo de errores Cachai Por esa hueá de ninja Ninja random Que salen Entonces está bien que hallamos Uno por uno Piano Piano Cachai Entonces ya estimado Espero que les haya gustado Este episodio Del juego del recuerdo Donde mostraba Nivel 3 Y 4 De ninja comando Y ahora vamos a estar viendo En el tercer episodio Donde les voy a mostrar El nivel 5 Y 6 De ninja comando Y ahí los vamos a terminar Todos compadres Ya nos estaría quedando El 7 y el 8 Y lo terminaría Así que bueno Aguérdense Suscribirse al canal Y nos vemos En otro episodio Del jueguito recuerdo Cuídense Ah y saludo a todos los atarianos Y a todos los compadres Que me siguen en Facebook Y en el canal de Youtube Esto está acá En el Facebook nomás Que lo estoy subiendo Así que bueno Saludos y cuídense Chao Chau